¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Ya estoy! Y aquí... ¡Rrrr! ¡Reusplay! ¡En un nuevo complejaje! ¡Hace a 5! ¡Y estamos con el señor Trolino que me está sacando el dedo! ¡Trolino, tomo pa' ti! ¡Venga, hasta luego! ¡Eh, pero ¿dónde va? ¡Venga! ¡Ey! Hoy vengo con una nueva información que darte porque cada vez que compres algo online puedes hacer dos cosas. Compradlo y ya está, o puedes entrar en Letyshops antes y te darán un cashback por esta compra. Es decir, te van a devolver el dinero que has gastado. O sea, una pasada. Eso sí. Un porcentaje, ¿eh? Pero esto no acaba aquí, porque seguramente me dirás Bueno, yo ya conozco Letyshops y la utilizo normalmente. O simplemente me dirás No me llama la atención. Pues mira, te digo una cosa a ti. Sí, a ti. Te digo que ahora mismo, gracias a su séptimo aniversario, además de llevarte el cashback, participarás en el sorteo de este cumpleaños. ¡Espera! Que te explico bien. Letyshops cumple 7 años y para celebrarlo ¡Atención! ¡Sortea todo esto! Un MacBook Pro, un Mac, un iPad Pro, un iPhone 12 Pro Max, un patinete eléctrico de Xiaomi, un PC de MSI y el último regalo es misterioso. ¿Qué cómo puedes participar? Pues a ver, haciendo compras a través de Letyshops así de sencillo. Cada compra con cashbacks de un euro es un ticket. Así que cuanto más compres, más posibilidades tienes de ganar. Se acaba este 31 de mayo, así que no tardes. Y Letyshops no es que tenga más de 3.500 tiendas para comprar como Shein, PC Componentes, Confurama, etcétera. Es que hasta el final de mes van a subir el cashback en tiendas diferentes casi todos los días. Así que recupera hasta un 25% de lo que has gastado en ellas. Aparte de todo esto, en Shein, PC Componentes y MediaMark os darán dos tickets para el sorteo en vez de uno. Participa ya, porque el séptimo aniversario de Letyshops ya está aquí. Pero no es una carrera. Es una carrera, es una carrera. No es un presentario TEMBA. ¡Hala! Es verdad. Yo también estoy en el vídeo, chicos. Sí, TEMBA también está aquí. Hasta luego, Tremelo. Voy primero, voy primero, porque soy TEMBA. ¡Uh! ¡Voy primero! Primero, TEMBA, venga, a prueba. ¡Que se cago en la carretera! ¡Me cago en tu frío! ¡Uh! ¡Pero esperadme! ¡Uy, uy, uy, uy! No llego, no llego. No, yo tampoco. No llegamos. No, yo no llego con tu prima. ¡HOLO! ¡HOLO! ¡HAS CHOEN CULPA DE RIOUS! ¡ASQUEROSO! ¡Qué fácil! ¡El otro día ha llegado! ¡Ah, que el TORLINO ha llegado! ¡Qué ratón! ¡Claro que ha llegado! ¡Vamos, vamos, vamos, tí, vamos! Vale, hay que pillar a TORLINO, ¿eh? Hay que pillar a TORLINO. ¡FANTO! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me pilláis ya! ¡Que no te pillamos! ¡Que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Ostras, no! Vale, hoy. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Espera, que te paso el balón! ¡TORLINO, te veo! ¡Torlino, que me cuesta aquí, la cuesta! ¡Y tanto que te cuesta! ¡La cuesta la cuesta! ¡Aaah, adelantamiento! ¡Ey! ¡Por qué vas tan rápido! ¡Porque soy el más rápido de gente a cinco! ¡Aaah, aah, aah! ¡Me ha pegado en el aire! ¡Y no he llegado! ¡En el aire! ¡No he llegado! ¡Si llegas, Timba! ¡Si llegas, Timba! ¡Pero por qué has aparecido! ¡Porque no llegaba! ¡Ah, que no ha llegado al checkpoint! ¡Claro! ¡Untras! ¡Untras! ¿Cómo quiero? ¿Eres ha puesto en medio? ¡No, tú! ¡Me has atropellado! ¡Madre mía! ¡Vale, espero aquí abajo, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no llego! ¡Eres! ¡No se llega! ¡No se llega, bro! ¡Pero ¿dónde está el Timba? ¡Hay que pillar carrerillos! No he llegado al de arriba, pero creo que puedo con el otro, ¿no? ¡No es culpa de Trollino por empujarme! ¡Todo es culpa de Trollino! ¡Todo es culpa de Trollino! ¡Vamos, Timba, salta! ¡Madre mía, que llego! ¡Esto me sí! ¡Ahora sí, Timba! ¡Esto me sí! ¡Vale, ya ha llegado el tonto! ¡Hala, hala! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡No te pases conmigo! ¡Eh, eh! ¡Que cae, que cae, que cae! ¡Que me lo ha liado! ¡Uy! ¡Estoy en ello! ¿Llegas, Trollino? Creo que había que coger carrerilla. ¡Claro! ¡Sí! ¡He llegado, he llegado! ¡Eh, corre, Timba, corre, Timba! ¡Eh, me da miedo de caído! ¡Elige el camino correcto, Timba! ¡Eh, derecha! ¡Derecha! ¡Eh, pero eso es la izquierda, tonto! ¡Pues es la izquierda, toce! ¡Pues yo creo que era la derecha! ¡Madre mía, no me sé ni cuál era la derecha! ¡Pues qué camino habéis ido! ¡Y derecha! ¡Iquierda! ¿Derecha? ¡Oh, oh! ¡Yo me he caído! ¡Mentira! ¡El de la izquierda! ¿Está caído, Timba? ¡Yo también me he caído! ¡Oh, no! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ja, ja! ¡Dios, Río! ¡El mejor jugador de GTA! ¡Mira, mira! ¡Holo, que viene luego por ahí! ¡Mira luego, Timba! ¡Súper rápido! ¡Oye, oye! ¡Como que está luego! ¡Sí, hasta luego, hasta luego! ¡Están detrás mía, pitao! ¡Lopen, lopen, lopen! ¡Holo! ¡Holo, pinaco! ¡Nada! ¡Uuuu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ostras! ¡Holo! ¡Holo, esto qué es! 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 ¡No llego! ¡No llego! ¡Sí, llego, sí llego! ¡Holo, se pega la vuelta al coche! ¡He llegado! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Adiós, pringao! ¡Me metí en el agua! 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 ¡No, tengo que hacer el looping otra vez! ¡Vaya a tirarla por el agua! ¡Vamos, a toda chapa! ¡A toda chapa! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me he escurréo! ¿Me has caído? Sí. ¡Corre, corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Es la tuya, Rius! ¡Es la tuya! ¡Rius, espérame! ¡Estás delante, tonto! ¡Cómo voy a esperarte! ¡Ah, que está detrás! ¡Pero mira, por mirar me metí en el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en todo! ¡Adiós, chame todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paquete! ¡Adiós! ¡Ahora, por Timba, por Timba, por Timba! ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡No pasa por aquí, Timba! ¿Dónde estáis? Oye, que yo se he esperado, eh. Esperadme. ¿Ah, sí? Sí, sí, te estamos esperando, te estamos esperando, Timba. ¡Toma! ¡Está chocado! ¡Está chocado! ¡Está chocado! ¡Me cago en leche! ¡Me cago en leche, no vale! ¡No pasa! ¡Adiós, tío! ¡Me cago en tu prima, que se lo vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Agresiones no! ¡Violencia cero! ¡Uy, no llego, no llego! ¡Ni yo! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Ni yo por tu culpa, tío! ¡No llego, qué es! ¡Es karma! ¡Oye, cuántas vueltas es! Necesito saberlo. ¡Son dos! ¡Es una vuelta! ¡Son dos, son dos! ¡Son dos, tú! ¡Es que te ha hecho dos! ¡Está mintiendo, ¿no? ¡Está mintiendo, está mintiendo el Timba! ¡Te lo prometo! ¡Agarro el rubro, el rubro, el rubro! ¡Ahora sí llego! ¡Está adelanto por el aire! ¡Está adelanto por el aire, mira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pero cómo eres tan adelantador! ¡No, tío! ¡Son los mejores jugadores de GTA! ¡El Trollino no aparece por ningún lado, eh! ¡Doce está el Trollino! ¡Ya estoy aquí! ¡Que llega, que llega Trollino! ¡Va a llegar Trollino! ¡Corre! ¡Corre, Timba! ¡Vamooos! ¡Hola, Timba! ¡Ahora, que se estrecha! ¡Se estrecha los caminos! ¡Ostras! ¡Y yo de pequeño no podía ir por los caminos estrechos! ¡Porque tenía un cabezón muy grande! ¡Y ahora también! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Y Trollino! ¡Oh, que ya viene por ahí Trollino! ¡No! ¡Bueno, si no he dicho! ¡Me lo levanto prima! ¡Rius, alquiloso! ¡Muchas gracias, caballero! ¡Y Trollino llega! ¡Otra vez! ¡No, no he llegado! ¡No he llegado, tío! ¿No he llegado? ¡Yo sí he llegado! ¡Yo sí! ¿Sí o no? ¡Sí, sí he llegado porque he cogido el checkpoint! ¡Yo me... no! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo sí llego! ¡Llegaos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, pringadus! ¡Que estoy de la tuya, tonto! ¡No sé dónde estoy! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Otra que 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 guapo! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es esto! ¿Dónde quiero ahora? ¿Habéis llegado? ¡Sí, claro! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡El Timpa! ¡El Timpa! ¡El Timpa con mochilla! ¡Que esto se va! ¡Cura! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Se ha salido el Timpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha salido el Timpa! ¡La calma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chicos, vamos! ¿Pero dónde estáis? ¡Os habéis quedado super atrás! ¡Como la pared! ¡Como Spiderman! ¡Como Spiderman! ¡Os habéis quedado super atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Spiderman! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Como voy por las paredes! ¡Que viene! ¡Coda por ti, pringad! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Yo ya no juego, loco! ¡Qué pesadilla! ¡Tío! ¡Qué muy difícil! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡No! ¡Que me salió! ¡Yo también! ¡Que se acaba la pareda! ¡Que lleváis hacks! ¡Sí, hacks! ¡O tú que eres penoso! ¡Te estoy viendo caer todo el rato! ¡Le estoy viendo caer todo el rato! ¡Que me va a estar viendo caer! ¡Si te acabas de caer! ¡Llevas hacks! ¡Míralo! ¡Está ahí enfrente Timpa! ¡Míralo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vale, vale! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Mamá! ¡Voy primero! ¡No! ¡Pues ya no! ¡Curre! ¡Voy a ganar! ¡Mamá! ¡Tengo que ganar! ¡Vuelta! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Uuuh! ¿Y el Timpa? ¡Que me está costando hacer esto! ¡Que mata muy difícil! ¡Que lo llevo! ¡Que lo llevo! ¡Que lo llevo! ¡Que no soy malo! ¡Eres un manco! ¡Pesao! ¡Me he llamado manco, eh! ¡Me he llamado manco el pesao! ¡En mi barrio eso es pelea, eh! ¡En mi pelea eso es barrio, eh! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Curre, corre! ¡No llego! ¡No llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Vamos, Timba! ¡Ojo! ¡Trolinó! ¿Qué pasa? ¡No llego, bro! ¡No llego! ¡Tengo que coger carrera y ya no puedo! ¡Voy a ganar yo la carrera solo! ¡Creo que tengo otra! ¡Creo que se hace lo de otra forma! ¡Vera esto! ¡Vera esto el Timba! ¡Vera esto el Timba! ¡Vera! 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 ¡Vale! ¡Todos los Looping! ¡Estoy escuchando como si fueran explosiones, eh! ¡Que ese está muriendo! ¡Es imposible, loco! ¡Que no es imposible! ¡Vale! ¡Este mapa muy difícil! ¡Te espero aquí, te espero aquí! ¡Te espero aquí, Timba y Trollino! ¡Te espero aquí! ¡Ah, no, no! ¡Que se puede ir por aquí! ¡Vale! 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 ¡Hola, Trollino! ¡No! ¡No! ¡No lo ha cogido! ¡Es que es malísimo! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Madre mía! ¿Dónde has empezado? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale aquí, dale aquí, dale aquí! ¡Ah, menos mal! ¡Mira, Timba! ¡Mira, Timba! ¡No se pasa el Looping! ¡Ja, ja! ¡Costa mucho! ¡Que no llega! ¡Soy malísimos! ¿Qué os pasa? ¡Por Dios! ¡Pasa el mar por aquí! ¡Pasa el mar y me frena! ¡Soy muy malos, eh! ¡Claro! 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 ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, bro! ¡Se ha caído, bro! ¡No, no, no! ¡Se ha caído, no! ¡Se ha caído, no! ¡Por ahí viene, por ahí viene! ¡No, lo ha hecho! ¡Increíble! ¡No! ¡Que llego! ¡Se llega, se llega! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamooos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Para juego! ¡Te estoy cogiendo rebufos! No, no se puede coger rebufos ¡Joy que no! ¡Que no dice! ¡Joy que no! ¡Joy que no! ¡Ya veo que rebufo! ¡Que rebufo! ¡No! Ya me ha fastidiado demasiado en este mapa ¡Vale! ¡No llego! ¡No llegamos! ¡Es fácil, es fácil, es fácil! ¡Es fácil! ¡Yo también! ¡Ostras! ¡Uto al tronino! ¡No! ¡Hasta luego, pringao! ¿Y este coche? Ese coche es uno que he invitado para jugar con nosotros ¡Es mondongo! ¡Ostras, que hay coche! ¡En el contrario! ¡En sentido contrario! ¡Hay tráfico! ¡Hay tráfico! ¡Hay tráfico! ¡De armas! ¡Ahí está el tronino! ¡Nos va a ganar, Timba! ¡Claro que voy a ganar! ¡Asco! ¡Se va perdiendo! ¡Todo por esperarlo! ¡No tenemos que esperarlo! ¡Voy a ganar! ¡No vais a ganar! ¿Eso qué es? ¡Qué pedo! ¡Hay que ir para abajo! ¡Soy pro! ¡Soy pro en esto! ¡Soy pro! ¡Soy pro! ¡Soy pro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Y nos ha ganado, Timba! ¡Esto es un asco! ¡No puede ser! ¡Timba, esto es un asco! ¡Vale, me espera! ¡Vale, hay que dar la vuelta, creo! ¡Sí, sí, no! ¡Claro, sí! ¡Ahora sí! ¡Ya nos ha ganado a Trollino! ¡Y Timba! ¡A Timba le gano yo! ¡A Timba le gano yo! ¡No, no, no, no! ¡Te he ganado yo! ¡Te he ganado yo, pringao! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Bueno, perdón, un segundo! ¡Vale! ¡Victoria no! ¡Maldito Trollino! ¡Oh, no! ¡Suscriberos!